Hace tiempo que no sueño en grande Hace tiempo que no importa que vendrá Ya perdí de vista a los gigantes Ya no pueden asustarme Porque hoy me he levantado fuerte Todos los caminos me trajeron hasta aquí Es el momento de salir y respirar Es el momento de cantarle a todo lo que ves Es el momento de saltar para caer de pie Rompe con la puerta y grita fuerte que se entera el mundo Este es el mejor momento Nunca dejaré de agradecerte Cada luz que has encendido en el salón Eres patrimonio de mi suerte Eres risa y eres más que una canción Y es que yo encontré la vida en tus abrazos Aprendí que lo importante pasa hoy Es el momento de saltar para caer de pie Rompe con la puerta y grita fuerte que se entera el mundo Este es el momento de saltar para caer de pie Este es el mejor momento Y es el momento de saltar para caer de pie Rompe con la puerta y grita fuerte que se entera el mundo Este es el mejor momento Rompe con la puerta y grita fuerte que se entera el mundo No, 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 no Gracias por ver el video